Que el sentido hacia las obras que se realizan en saludo el 26 de julio sea de compromiso total por parte de todos aquellos que hoy se hayan involucrados. Así pidieron las máximas autoridades partidistas y gubernamentales en Santiago de Cuba a los cuadros que hoy impulsan las múltiples labores reconstructivas que se llevan a cabo en el territorio. Cada uno explicó hasta dónde han cumplido sus compromisos y qué falta para entregar cada una de las obras en la fecha prevista, lo cual, aseguraron, es un hecho. La Delegación Provincial de la Agricultura, Economía y Planificación, la Dirección Provincial de Cultura, Educación, el Centro de la Música Miguel Matamoros, el Conservador de la Ciudad y la Administración Pública del Gobierno son algunas de las entidades que más responsabilidades tienen hoy ante este empeño social. En los primeros días de julio está previsto que varios objetos de obra sean entregados, tal es el caso del Parque y la Biblioteca Bel Santa María, el estudio y oficinas de Teleturquino, el Hotel Rex y demás construcciones en el entorno de Plaza de Marte, las cuales beneficiarán directamente a la población santiaguera al tiempo que se impulsa el desarrollo local. Rosana Pascual y Jordano Ganen para el Sistema Informativo de la Televisión.